Esta es la finca San Sebastián en Nunchia, Casanare. Finca de unidad agrícola con producción de arroz riego y carne bovina. Donde se hace un desarrollo agrícola y pecuario sostenible mediante prácticas de manejo integral que permite conservar nichos ecológicos completos, auténticos, llaneros, como es el de las aves nativas. Garzas, de varias clases, blancas, espátula, rosada, corocoras, gabanes y muchas otras. Vemos la integración sinérgica que hay entre el desarrollo de una producción agrícola intensiva como es el arroz de riego y el nicho ecológico, el ecosistema de aves llaneras, llaneras de aves auténticas que están en un completo acorde, en un completo autenticidad con la parte agroindustrial. Vemos como se complementa la producción con la parte ecológica. Esta es una producción agroecológica sostenible como puede observarse. Esto ocurre en la finca San Sebastián en Nunchia, Casanare. Observamos la armonía que hay entre la parte productiva agroecológica y la parte ecológica. Un completo complemento de la producción humana intensiva con la parte ecológica, con la de los nichos de conservación llanera, completamente auténticos. Vamos. 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 Al fondo se observa la línea que ocupa el Oleoducto Bicentenario de Colombia, dentro de la finca de San Sebastián, en Nunchia, Casanare. Una Ciudad также of yang local, la zona komt en espera de laser. Uno pequeño 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 necesita, querer suelo número Saturno Bicentenario de Colombia, dentro de thickermerso al medio a cruzado. Aplicación de cola Е primary. Vamos. Las Taras. Las Taras metas. ¡Suscríbete!